Es para mí una inmensa alegría estar una vez más aquí en Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela, en un día muy especial además, donde mi querido amigo y compañero Hugo Chávez cumpliría hoy 60 años. Muchas emociones, muchos recuerdos, pero también, por sobre todas las cosas, muchos compromisos, compromisos con la historia, compromisos con el presente y compromisos con el futuro, a redoblar los esfuerzos para conseguir un orden global más equitativo, más justo, multipolar, en el que ya no sea la subordinación de los unos sobre los otros, sino precisamente la cooperación, lo que anime el vínculo entre las naciones, como sucede en el Mercosur, como sucede en la UNASUR, como sucede en la CELAC. Siento que hemos dado pasos terribles desde aquel 2003, cuando lo conocí a Hugo Chávez, y yo siento que él de algún lado también siente que hemos dado pasos muy grandes desde 1999, cuando le tocó asumir la presidencia de su querido país. Y bueno, el compromiso de todos los mandatarios y mandatarias que hoy conformamos la región en un momento difícil del mundo para seguir creciendo y fundamentalmente para seguir incluyendo, incluyendo a población, incluyendo a pueblos que no tenían derechos y peleando cada día más por mayor grado de igualdad entre los hombres y las mujeres dentro de nuestras sociedades y también entre nuestros países. Tenemos los instrumentos para poder hacerlos y la historia, si no lo hacemos, no nos los perdonará, estoy segura que vamos a estar todos y todas a la altura de las circunstancias, en honor a él, a quien también fuera mi compañero y que tanto luchó y a tantos hombres y mujeres que dieron su vida por esta patria grande. Muchas gracias y me siento muy bienvenida a la querida República Bolivariana de Venezuela.